Tu palabra contra quien sea de una vez Así sepas que rompe nubes e echala Tu palabra por dentro que va y te la sé Es mejor perder el habla Que temer hablar Bien, Néstor A los usuarios y usuarias de la discusión necesaria Les interesaría muchísimo Que tu trataras de hacerle una síntesis De en que consiste el método dialéctico De interpretación y transformación revolucionaria de la sociedad Para decirlo de manera sintética El método dialéctico, en palabras del propio Marx Es un método crítico y revolucionario Porque no acepta ninguna institución como sagrada Y trata de encontrar siempre en todas las instituciones Principalmente la institución mercado capitalista Que es la más poderosa en el mundo de hoy en día Trata de encontrar los elementos de su transitoriedad De su historicidad Y de que no son eternos De que hoy existen y quizás mañana no Trata de encontrar las contradicciones Los antagonismos Y cómo la sociedad humana se construye A partir de relaciones de fuerza Entre las clases sociales No vivimos en la armonía No vivimos en la paz Vivimos en el conflicto Vivimos en la guerra La paz es un momento transitorio Entre dos momentos de guerra Y tenemos que ubicarnos El método dialéctico nos invita A los lectores del Capital A tomar partido Y a intervenir en esas contradicciones Por eso es un método crítico y revolucionario Bueno Aprovechando las facilidades Que nos da TV Caricuado Y Radio Zamora Libre Quiero pasar a otro tema Por acá Acabo de recibir esto Simón Bolívar y nuestra independencia Escrito por Néstor Cojan Una lectura latinoamericana ¿Desde cuándo empezaste a investigar sobre Bolívar? En el estudio En el prólogo Yo trato de hacer un poco la historia De cómo llegué a construir Ese libro El interés es muy juvenil De la adolescencia Casi te diría en la niñez En la escuela primaria argentina Nos daban una historia oficial Una historia liberal Una historia donde San Martín era bueno Bolívar era malo La Argentina estaba aislada de América Latina Tenía que mirar a Europa Y a lo largo de muchos años A partir de la militancia Y a contra Digamos a contramano de lo que nos decían los profesores Tanto de la secundaria como de la universidad En la secundaria tuve una escuela liberal En la universidad tuve una universidad postmoderna Y en común Despreciaban la historia de América Latina A contramano de todo eso El interés por Bolívar Por San Martín Por la primera independencia Estuvo siempre Pero bueno Yo soy hijo de la cultura argentina Y en la cultura argentina Predomina una mirada antibolivariana En la cultura oficial de Argentina Bueno, por los encuentros políticos Me choqué Con el proceso bolivariano Tanto de Venezuela como de Colombia Y diversos sujetos Diversos amigos Distintos colectivos Me reclamaron Que escribiera Como ya había escrito Gramsci para principiantes Marxismo para principiantes Fidel y la revolución cubana para principiantes ¿Por qué no hacía Bolívar? Por cierto, en la universidad bolivariana Me pidieron Tu trabajo Gramsci para principiantes Y yo lo ofrecí Y bueno Fue una oferta engañosa Porque cuando fue a buscar Había perdido el pendrive Donde me lo grabaste En una oportunidad Pero Tenemos que reponerle eso Y yo lo quiero en editar Muy bien Yo agradecido Pero Entonces me dijeron ¿Y por qué no haces Bolívar? ¿Por qué no haces una introducción A Bolívar y a la primera independencia? Y yo me resistí La verdad es esa Porque No me sentía Con conocimiento suficiente No me gusta hablar De lo que no conozco Y me insistieron Y me insistieron Hasta que finalmente Me convencieron Me regalaron Una cantidad enorme de libros Además que corrías El riesgo De que te pasara Lo que le pasó al propio Marx Cuando le encargaron Que escribiera sobre Bolívar Que escribió El trabajo menos feliz De toda su obra Brillantísima ¿No? Incluso recuerdo En un encuentro previo Con vos Hace un par de años Que grabamos un programa Tenías las obras De Oleari El edecán de Bolívar ¿No? Ya en esa época Yo estaba investigando esto Y me regalaron Diversos Amigos Y colectivos Bolivarianos Me regalaron Muchos libros Que en Argentina No se consiguen Y bueno Y me interné Y me interné varios años A tratar de Desanudar Esa mirada Antibolivariana Que era la que yo había recibido En la educación Que cualquier muchachito De la escuela argentina Recibe ¿No? San Martín bueno Bolívar malo Y traté de desarmar También en este libro La mirada inversa La mirada que predomina En Colombia Y en Venezuela De que Bolívar es bueno San Martín es malo Lo digo en términos Casi infantiles ¿No? De que Bolívar es popular Democrático Revolucionario Y San Martín es un aristócrata Monárquico Militarista europeo En la tesis del libro Es que no Las dos miradas son falsas Ni Bolívar es un Bonaparte tropical Ni San Martín es un Monárquico Aristocrático Europeo Sino que los dos Son parte de un Proyecto continental De revolución Latinoamericana Que combinó La lucha nacional Con la lucha social Y con las guerras sociales Tanto Bolívar Como San Martín Y agrego Un tercer protagonista De este libro Que para mi es fundamental Que es Mariano Moreno Menos conocido Que ambos Asesinado muy joven Traductor del Contrato social En el Río de la Plata Y autor de un libro Formidable Que se llama Plan Revolucionario Operaciones Que está en internet De manera gratuita Es un libro corto Sencillo de leer Ellos tres Bolívar San Martín Y Mariano Moreno Entre muchísima Otra gente Los revolucionados De Haití Tuzán de Lobertur Artigas Tupac Amaru Juana Zurduy En fin Mucha gente Tuvieron un proyecto Continental De lucha contra Contra el colonialismo Europeo Termino con esto Y de emancipación Al mismo tiempo De los pueblos originarios De liberación De los esclavos Llegaron a esa conclusión De manera desigual Mariano Moreno Por ejemplo Se formó En lo que hoy es Bolivia En la Universidad De Chuquisaca Conoció la explotación Indígena Desde muy joven Bolívar Era mantuano Pero luego De muchas derrotas Va a Haití Y conoce Un país liberado Por los negros Emancipados Queda fascinado Por la ayuda De Petión Es probable Que antes De ir a Haití Ya le andaba En una reflexión Sobre el papel De las fuerzas sociales En la guerra nacional ¿Cuál era el sujeto De la independencia? Incluso en el manifiesto De Carupano Es claro Cuando dice Son los propios Americanos Los que Nos están derrotando O sea No se lo atribuye Al ejército español Y los americanos pobres Los negros Los indios Etcétera Los indígenas Los pueblos originales Los esclavos Entonces bueno La tesis del libro Estamos hablando De número 814 Exactamente Y la tesis del libro Es que Por vivir Digamos Por vías biográficas Distintas Mariano Moreno San Martín Bolívar Y todos estos compañeros Llegan a la conclusión De que si no hay Emancipación de los esclavos Si no hay Emancipación De la servidumbre indígena No se puede triunfar Sobre el enemigo Colonial europeo Colonialista europeo Y que en general Hay una convergencia De ideales En un proyecto De la patria grande Que implica Independizar Estos países Y coordinarlos Y también complementarlos No hacer Estas 20 Republiquetas Bananeras Que somos Todas separadas Entre sí Enemistadas Por nacionalismos De patria chica Si no tener un proyecto De patria grande Esa es la tesis del libro Y otra tesis Es que las burguesías Autóctonas Vernáculas Criollas Fueron desde el inicio Burguesías dependientes Burguesías que no tuvieron Un proyecto nacional Por eso abandonaron A Bolívar Incluso colaboraron En su muerte Abandonaron A San Martín En el sur Mariano Moreno Terminó Envenenado En el mar Monteagudo Terminó Apuñalado Mataron A Sucre Las burguesías Comerciales Y las burguesías Protoindustriales Que todavía eran muy débiles En esa época No fueron la fuerza Principal De las guerras de independencia El sujeto principal A mi modo de ver Fue el campo popular Y entonces El heredero De esas guerras de independencia Hoy No pueden ser Los burgueses De hoy en día Que como se cumplen 200 años De aquel proceso Tratan de apropiarse De las historias nacionales Y creo que La tesis del libro Así se cierra Sostiene que No El heredero de Bolívar El heredero de San Martín De Moreno De Artigas De Tuzán de Loberturo De Tupac Amaru Son los pueblos Que luchan Por la patria grande Y el socialismo No las burguesías Esa sería la tesis del libro Me cruzaron muchas cosas Por la mente Un día Que recibió Un mail tuyo Donde me decías Me voy a poner A estudiar a Bolívar Porque mis profesores No me lo dieron nunca Y la historiografía liberal Predominante en Argentina Es heredera De un general Miserable Que se llama Bartolomé Mitre Que escribió Una historia de San Martín En mil páginas Donde la mitad Era contra Bolívar Entonces Me puse a estudiar a Bolívar Y por eso Me resistí tanto A escribir el libro Confieso Que fue un libro Escrito a pedido Como hice otro libro Introducción al pensamiento Marxista A pedido de unos curas De la liberación De Brasil Quiero reivindicar Digamos Que los intelectuales Que forman parte orgánica Del movimiento revolucionario No son almas bellas Hegelianas No son sujetos Que vuelan Sino que Tienen que escribir Y investigar Lo que demanda El movimiento popular Entonces Creo que no está mal Es un mito Esto de que El intelectual Tiene que estar solito Aislado En una torre de marfil No El intelectual Tiene que dar cuenta De las demandas Del movimiento revolucionario Y si el movimiento Te exige Te pide Te sugiere Temas de investigación ¿Por qué no abordarlos? Yo creo que Que los verdaderos intelectuales Por lo menos Mis maestros Los que yo admiro Hicieron eso Trataron de satisfacer Las demandas Del movimiento revolucionario Con una mirada crítica Nunca con una mirada Complaciente Pero tratando De conjugar La tarea propia Los intereses propios Con lo que demanda El movimiento Y creo que Ese libro Es un poquito Esa síntesis En el primer segmento De este De esta discusión necesaria Yo recordé Que un libro Bastante leído Tuyo Es la Historia Del pensamiento Socialista Que creo que La titula Introducción Al pensamiento Socialista Y donde Digamos Recoge Segmentos De textos Fundamentales En los últimos 250 años De lucha Los recomiendo Ampliamente Porque Sobre todo En la fase Formativa Es una herramienta Muy útil En el próximo Segmento Vamos a hablar De cuál es tu visión Una pregunta Que le he hecho A varios otros amigos Desde el cono sur Cuál es tu visión De la situación Del conjunto De las fuerzas revolucionarias Del continente Tu palabra contra quien sea De una vez Así sepas que rompe nubes Echala Tu palabra por dentro Lo que va y te la sé Es mejor perder el hablar Que temer hablar Que temer hablar No Do You Do Gracias.